Bueno, regalos y todo de semana. Ay, mi regalo. Yo ni arreglé mi regalo. Para lo mejor. Va champaña. Abuela. ¿Cómo pongo las popas? ¿Cómo pongo las popas? Se caen las popas. Abuela. ¡Felicidad! Solo faltan los globos Mani, prende la luz, mira Ando con el flash Flash Ya, ahora se mira mejor, voy a quitar el flash Aunque sea que se miraba mejor Ahí están los globos, los regalos No sé cómo poner los globos Se me va a venir una idea No, no se me viene nada Vamos a ver cómo pongo los globos Vamos a poner este ramo de flores a la mano Está sucio y es el de ahí No sé si este o el otro ¿Cuál de ese dibujo? Este Uy, se cayó Bueno, menos esta Y hay que limpiarla así Dale, ¿y tu perfume? Mi perfume perfecto Hay que poner las hayas Ay, se cayó ¿Cuál es el de lo que es mejor un ciclo? Tres, no, tres, cinco Es la mano Pues sí, pero no hay Ahora me digo yo No, pero es de trenquitos Aquellas me lo dieron a trenquitos Mi mamá, no es mi mamá ¿Sabe qué le diría? Abuela ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Gracias por ver el video.